El secretario de Salud, Luis Fernando Castro, anunció en las últimas horas que las vacunas contra el COVID-19 están agotadas ya que se han aplicado en su totalidad en los adultos mayores de la ciudad. Desde la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja informamos a la comunidad general que tiene pendiente la aplicación de la segunda dosis de la vacuna de COVID-19 que hemos agotado el 100% de las dosis que estaban en nuestro centro de acopio. No obstante, informamos que en los próximos días estamos prestos a recibir por parte del Ministerio de Salud y Protección Social la cantidad de dosis suficientes para garantizar la segunda dosis de la vacuna Sinovac de aquellas personas que ya cumplieron los 28 días y de las que en los próximos días van a cumplir el día 28. El funcionario envía un mensaje de tranquilidad a quienes esperan la segunda dosis de este biológico. Estaremos atentos y está garantizada la vacunación de las segundas dosis. De igual forma, las vacunas de primera dosis también han sido agotadas y esperamos ya en el lineamiento que con las nuevas dosis podamos bajar ya a la población de 65 y más años. Se espera que con las nuevas dosis que lleguen a la ciudad se vacunen a pacientes de 65 años en adelante.